Cumbia Canalla Tica Quiero invitar a bailar al canallero, que lleva en su sangre ritmo y buen sabor, con sus movimientos que inspiran su baile al son de la música de mi canción. A, B, U, la grupa suena a un club. Mi cumbia canalla Tica para bailar, mi cumbia canalla Tica para gozar. Mi cumbia canalla Tica para bailar, mi cumbia canalla Tica para gozar. Cumbia canalla Tica Cumbia canalla Tica Quiero invitar a bailar al canallero, que lleva en su sangre ritmo y buen sabor, con sus movimientos que inspiran su baile al son de la música de mi canción. Quiero invitar a bailar al canallero, que lleva en su sangre ritmo y buen sabor, con sus movimientos que inspiran su baile al son de la música de mi canción. Mi cumbia canalla Tica para bailar, mi cumbia canalla Tica para bailar, mi cumbia canalla Tica para gozar. Mi cumbia canalla Tica para bailar, mi cumbia canalla Tica para gozar. Mi cumbia canalla Tica para bailar, mi cumbia canalla Tica para gozar. Mi cumbia canalla Tica para bailar, mi cumbia canalla Tica para gozar. Cumbia canalla Tica para bailar, mi 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 cumbia canalla ¡Suscríbete al canal!